Hola, saluda. ¿Qué? Saluda, Coco. ¿Y hola? Sí, tú, Coco, saluda, venga. Eh, no quiero. Venga, ¿cómo te llamas? No me da la gana. ¿Cómo que no me da la gana? No, me da la gana. ¿Cómo te llamas? No me da la gana. Yo me llamo. No me da la gana. No me da la gana. ¿Te enteras? Bueno, bueno, es que estás un poquito mal educado, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues venga. Entonces, vamos a ver un poquito, porque aquí Charlie y su muñeco. ¿Qué? Charlie y su muñeco. ¿Muñeco? ¿Cómo que no? Eh, ¿tú no eres un ñeco? No, no, no soy un ñeco, no soy un ñeco. Charlie y su titella. No soy un titella. No soy un titella. No eres un titella, no. Entonces, ¿qué eres un guiñón? No, no eres un guiñón. No, no eres un ñeco. No. Entonces, ¿qué es lo que eres? Yo soy. Yo. Tú, ¿qué eres tú? Yo soy un artista. ¿Un artista? Sí, un artista. Un artista. Flánsos, ale, 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 el coco, el coco, el coco. Bueno, muy bien, pues. ¿Y si eres un artista, qué es lo que sabes hacer? Yo de todo. ¿De todo? ¿De todo qué es todo? De todo, de todo, de todo. Bueno, bueno, pues, ¿qué sabes hacer? ¿Contar chistes? ¿Sí? ¿Cuántos chistes? Y tienen gracia. Tienen gracia. Tienen gracia. A ver, pues venga, cuéntanos un chiste. ¿Esto era un loco de remate? ¿Eh? ¿Un loco de remate? ¿Te enteras? Sí, sí, un loco de remate, sí. Era un loco de rebate De rebate Y, 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 y Col, 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 col Pero, 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 es que estás diciendo Pero, 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 ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, vamos a ver Entonces, estos días, ¿tú qué estás haciendo? Yo de todo, tío ¿Cómo de todo? Sí, toco el bajo, contra abajo Ah, el bajo, y tú tocas el bajo Toco el bajo, contra abajo, sin trabajo Ah, contra abajo Oigo, arriba, oigo, abajo Eh, 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 y a veces un poco cabezo bajo Eh, eh, y un poco cabezo bajo Pero, ¿por qué? Porque estoy todo el día en la bolsita esa, eh Asfixiado ¿Asfixiado la bolsita? Sí ¿Y sabe por qué? No, no, no sé Por, no será por culpa mía Sí, creo que sí Bueno, yo, oye, es que no puedo sacarte todos los días Ay, algo tienes que hacer Algo tienes que hacer Porque estoy allí, voy yo Bueno, pues venga Eh, ahora cuando se acabe el confinamiento Ah, siempre dices eso, eh Bueno, pues venga Eh, piensa ¿Y tú qué eres? Yo soy un ventríloco ¿Eso qué? Ventríloco es uno que habla, eh, si Por otro, sin que se note Ah, eso haces tú Sí, eso hago yo Eso, eso hago yo Eso es crítica ¿Eh? ¿Cómo crítica? Sí, es crítica No es crítica Es crítica Y es feo, 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 feo Bueno, pues venga Eh, no es criticar Pero bueno Entonces tú, además de esto que dices que sabes hacer Eh, ¿qué más sabes hacer? Sabes bailar, cantar Y ahora de todo Venga, pues canta un poquito Yo canto la vida Con el corazón Coco ¿Qué? Horroroso ¿Qué? Horroroso ¿Horroso? Horroroso tu día Tú sí que eres horroroso Ay, horroroso yo Tú eres horroroso Bueno, Coco, pero... Horroroso Bueno, pues... Eh... ¿Qué vamos a hacer entonces? No sé, contigo no sé qué voy a hacer Es que... Es que no te enteras, tío Es que no te enteras No te enteras, Contrera Contrera Que no te enteras, Calavera Hechicera No te enteras Eh, eres un ortera Un ortera Y no te enteras No soy un guiñón No soy un ñeco No Y cuento chistes Ay, yo de todo Bueno, pues venga Eh... Si haces de todo Pues entonces Eh... Canta un poquito más Y nos vamos La cucaracha La cucaracha Y ya no puedo caminar Porque no tienes Ahora que le falta Y las dos chastitas De detrás Oye ¿Qué? Te doy preocupado ¿Por qué estás preocupado? Es el coronavirus ¿Qué pasa con el coronavirus? Eso no te doy a ti ¿Cómo que no? No, porque eso solo da los humanos ¿Y yo qué soy? Tú eres diferente ¿Yo? Sí, eres diferente A ver, esto... Esto... ¿Qué hace? ¿Qué toca? Bueno, pues es que... Esto que tienes ¿Qué son? Estos son... Patitas ¿Potitas? ¿Y yo qué tengo? Tú, patazas No, no, no Yo tengo piernas Y tú tienes patitas Eh, porque somos diferentes Ah, pero si tú... Te vas... ¿Con dónde me voy a ir? Pues... ¿Qué es otro coronavirus? No, no, no Yo no te dejaré Yo estoy sano Estoy sano Oye, no te preocupes Entonces, ¿quién? Tú mantente en forma Ay, con Rodrigo A ver, voy a hacer ¡Viva, viva, 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 v Estamos todos en forma. Bueno, ¡hasta otra!